¿Cómo se puede defender los ciudadanos frente a los abusos de las instituciones del Estado? Diputado Gutiérrez, Cristian Martínez, de la ciudad de Temuco, hace la siguiente pregunta. En un país donde no existe la figura Lombudsman o Defensoría del Pueblo, ¿cómo se pueden defender los ciudadanos frente a los abusos de las instituciones del Estado? Es sin duda una gran pregunta que ya al menos la Cámara de Diputados tuvo respuesta. El proyecto de Defensor Ciudadano, que fue uno de los primeros proyectos que ingresó el gobierno del expresidente Elwin en el año 91, y yo diría que fue el tercer proyecto que ingresó, hasta el día de hoy no ha sido aprobado en el Senado, la Cámara de Diputados ya lo aprobó, está por su aprobación en el Senado, ya creo que lleva bastante años ahí esperando que el Senado apruebe este proyecto, y hoy por hoy efectivamente existe una carencia muy ostensible para ser defendido de los abusos de poder. Yo creo que el ciudadano común y corriente lo que quiere es defenderse de los abusos de autoridad, y hoy por hoy en todo Chile encarecemos de un defensor ciudadano, y hay sin duda algunos remedios, pero no son suficientes. Existe el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero son instituciones que no tienen la asistencia judicial, jurídica, que requiere la gente ante el abuso de autoridad. Don Cristian, también nos pregunta respecto a la protección de las personas frente a los abusos en el mundo privado, ¿cuál es la situación? Bueno, ahí tenemos una serie de organizaciones u organismos del Estado que están restando asesoría, básicamente lo que dice relación con los derechos del consumidor, existe toda una intucionalidad que tiene como propósito amparar al consumidor, también existen las corporaciones de asistencia judicial a lo largo de todo Chile, que también presta debida asesoría, existe la defensoría laboral, que también para los problemas que presenta el trabajador, es decir, hay una serie de organismos estatales que tienen como preocupación central velar ante el abuso de particulares, cosa que no existe con respecto al abuso del Estado. Gracias. 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 Gracias.